Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, cuando abran las tiendas, ni al vino. El color de mi torre de la calle en pie, fue sentinela de mis corazones, cuando se pierda no se sita el yo la vi, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé. El color de mi torre de la calle en pie, fue sentinela de mis corazones, cuando abran las tiendas, ni al vino, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé. El color de mi torre, cuando abran las tiendas, ni al vino, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé. El color de mi torre de la calle, cuando abran las tiendas, cuando abran las tiendas, ni al vino, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé. El color de mi torre de la calle, cuando abran las tiendas, ni al vino, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!